Iniciemos haciendo un poco de historia. El 17 de octubre del año 2019, Ovidio Guzmán, alias también apodado El Ratón, hijo de uno de los capos más perseguidos, ahora preso en los Estados Unidos, el Chapo Guzmán, fue detenido en Culiacán, Sinaloa. Ese día, la tarde de ese 17 de octubre del año 2019, ocurrió una serie de actos violentos más cercanos a un conflicto bélico que cualquier otra cosa, como nunca antes se había visto en México en Culiacán. Ese día ocurrió algo que se conoce ya como el culiacanazo. Ese día, por la presión que ejercieron los grupos paramilitares identificados con el cártel del Pacífico, con el Chapo Guzmán, fue liberado Ovidio Guzmán. En ese momento, en el 2019, en octubre del 2019, ninguna autoridad asumió la responsabilidad de la liberación de Ovidio Guzmán. Quien asumió la responsabilidad directamente fue, casi un año después, el 19 de junio del año 2020, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. No olvidemos que en una de esas tantas visitas que realizó el presidente a Sinaloa, quién sabe si después de lo que ocurrió este día vuelva a visitar tanto esta entidad. El presidente López Obrador, además de convivir con familiares cercanos de alias El Chapo Guzmán, también saludó de mano, se acercó a la camioneta, saludó a la madre del Chapo Guzmán, a la abuela de Ovidio Guzmán e intercambió brevemente algunas palabras con ella. No olvidemos ese detalle y se le cuestionó al presidente, esto fue el 31 de octubre del año 2022, se le cuestionó al presidente, ¿por qué tantas visitas a Sinaloa y a Badiraguato, la cuna del Chapo Guzmán? No olvidamos lo que respondió el presidente, no olvidamos que dijo que a la gente que él iba a visitar, que a ciencia cierta no lo sabemos, era gente buena y trabajadora. Esto también lo dijo López Obrador. Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Hoy, jueves 5 de enero del año 2023, así amaneció Culiacán, así amaneció Guasave, así amanecieron los mochis y también las inmediaciones carreteras que conducen al puerto de Mazatlán. A H alerta del Trabajo de la Vendita, la cuna del Trabajo de la Cuna, así amaneció el ángel de autor del Trabajo del Trabajo de la Cuna, así amaneció Gracias.